Acompáñenos, ahí nos vemos. ¡Que viva México! Pasamos con ustedes. Muchísimas gracias, Anabel. Qué bien le estás pasando por allá. Y bueno, si no lo sabía, Curacao siempre tiene la última tecnología. Y hoy nos tienen algunos productos que usted puede conseguir por allá. Samantha Manjarres está con nosotros para contarnos de qué se trata. Así es, mi Natalia. Muy buenos días. Por aquí tenemos el Smartwatch Samsung Gear S2. Es resistente al agua, al polvo. Cuenta con 4 GB de almacenamiento para que puedan llevar su música a donde quieran sin tener que cargar su celular con audífonos Bluetooth. ¡Wow! Entonces se conecta con el celular, puede recibir mensajes ahí, hacer de todo. Así es, pueden descargar sus fotos desde su celular. Incluye cronómetro y mapas. Increíble. Ok, comenzamos con la... Así es, vamos por la ACES ZenBook. Cuenta con pantalla táctil para que puedan escribir, dibujar y mucho más. La batería dura hasta 7 horas. Increíble resolución, Natalia, para que los colores se vean más precisos y vivos. Y ahí vemos precisamente esos colores de los que hablas. Y tenemos la tablet que está por acá, que viene con esta plumita también. Con esta plumita también. Esa Microsoft Surface Pro 4. La batería dura hasta 9 horas. Se convierte, es una tablet que se convierte a laptop, de laptop a tablet. Excelente calidad de imagen. Excelentes videos, ya que graba con la cámara trasera de 8 megapíxeles. Y ahí vemos que también se puede conectar con un teclado. También ahí estamos viendo las imágenes de la laptop, de la que estabas hablando anteriormente. Pero todo esto está disponible en Curaçao para ustedes. Y yo sé que todavía faltan algunos meses, pero para que se vaya preparando también para la Navidad. Así ya, le falta poco. Y Black Friday. También Black Friday de todo. Así es que muchísimas gracias, Amanda, por estar con nosotros como siempre. Y traernos lo último en tecnología que ofrece Curaçao. Nosotros seguimos con más. Gaby, con ti. Gracias, Natalie. Y si usted está pensando en casarse... Curaçao.